Beli haciendo rituales diabólicos en la tierra Y la chamán, porque ahora no la está limpiando Ay, qué bueno Me parece una falta de respeto Lo hice hace unos minutos y no hice nada Me heredaste tus ramitas Y iba a seguir con la generación de chamán ¿De mi ramita? ¿Cuál ramita? Esta Para ser exorcista Y la cruz que acabas de ver Esa nariz ¿Pero dónde quedó? Allá ¿De qué era? ¿De dónde? Esta Pero no la pude aventar tan lejos Si la aventaste lejos Para acá ya no está Está, búscala Ahora tienes que conseguir otra Mira, mira, ahí hay una gruesa Esa Sí, esa Pero es muy fea Esa sigue monté Es no como se va a poder Mira No, 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 no Esa otra Perfecto Ok, mejor no Ay, no podemos que veas ¿Cómo la vas? Con mi fuerza sobrenatural Porque yo soy la mujer naturaleza No, no, la mujer naturaleza La mujer naturaleza Es otra Es mi madre Yo soy la mujer naturaleza F свободta De la mujer naturaleza Lo que sale Es una ocupación De la mujer naturaleza Sporta En el niño Continuar Mi Djin Si Curió Núfero Por Cri Con tu pie, querida. Ahora tienes un snack. Esto servirá para vampiros. Ahí hay una. Que creo.